Nos vemos mañana en mi conferencia, rezanando mi vida, transformando mis heridas en fortalezas. Recuerda esta frase, los triunfadores se anticipan, los demás solo reaccionan. Así que yo sé que tú ya reservaste tu lugar para mi conferencia. Ya eres ganador a ganador, así que ten todo listo para que mañana a las 9 de la noche, hora del centro de México, 7 de la noche, hora de Los Ángeles, 10 de la noche, hora de Nueva York y Bogotá y Colombia, y nadie te interrumpa para que disfrutes durante una hora de mi conferencia totalmente gratis. Invita a tu familia o a quien crees que le pueda servir esta conferencia. ¿No has reservado lugar? ¿Qué esperas? Es mañana y es muy sencillo separar un lugar. Solo da clic en la liga que aparece en la descripción de este video, pones tu nombre, tu correo, tu país y listo. Recibirás un correo con las instrucciones y la liga para que puedas ver la conferencia. Reserva tu lugar en este momento. Recibirás un correo con las instrucciones y la liga para que puedas ver la conferencia.